¿Qué es la infraestructura de Zagate? Zagate que está creciendo necesita inversiones permanentes en termos de infraestructura para ir adecuando esta nueva realidad urbana y productiva y que vayamos con esta planificación estratégica que ha diseñado el Intendente Cáfaro tenga todo nuestro apoyo, nuestro acompañamiento como corresponde. Los puertos, si ustedes se ponen a observar el mapa productivo, cerca de los puertos, cerca de la hidrovía, es donde más inversiones han llegado. Si no, fíjense por ejemplo el tema de la industria automotriz. La comunidad de Zagate se siente apoyada. Tener un gobernador así, la verdad, y que ande todo el día, que se mueva en cada una de las áreas, que eso es lo importante. No es solamente un área, sino que estamos abarcando todas las temáticas. Porque hoy las inversiones que buscan, ubicaciones estratégicas, la logística y el transporte es un componente del costo muy importante. Y después tenemos que trabajar con nuestras universidades para agregar valor a nuestras materias primas. Y eso es lo que se está llevando adelante acá.